La Luz cumple 75 años, pero no todos sabemos cómo se creó en nuestro municipio. Y ahora mis compañeros colegas, Francisco Lailano y José Rodríguez, nos ayudaron sobre el tiempo. El territorio que al presente corresponde al distrito de La Luz estuvo habitado por los indios, pampas, grandías y guaranías, el rambía, las casas quintas y casas de verano comenzaron a cambiar el paisaje del lugar, se dio impulso a un progreso constante. Se construyeron caminos, se crearon los talleres de escalada y el barrio Las Colón. Muchas gracias. Ahora para saber un poco más, Morena Cuello y Luis Arce, nos contarán anécdotas de nuestro querido partido. Como anécdotas de las épocas que prescindieron a la autonomía, se recuerdan la cantidad de tambores de leche que bajaban en la nusa hace un ciclo para que los carros repartieran por las casas. Luego se hizo pública la amistad que se había iniciado en España entre Carlos Gardel y Juan Piñeldo, quienes fueran su administrador de bienes. Damos por finalizado este noticiero. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los esperamos en nuestra nueva edición. Muchas gracias.